Muy bonito, muy bonito, ya que bien vio a las ellas, obviamente uno, sixpia, y están muy emocionadas para presentarles a ustedes este fanzoo show. Así que, en la hora, comenzamos, maestro, con la música, para poder darle presentación a las peques del fanzoo show. Ingeniero. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestra cancionista del color rosado. Un fuerte aplauso, que se escuche, por favor. Otra de las series, que se presentan, y la recibimos con un fuerte aplauso, que se escuche. ¡Bravo! Le damos la bienvenida a la próxima pepe, fanzoo show, con un diseño muy bonito, de color verde. Ingeniero, el fuerte aplauso, para esta gente fanzoo show, que se escuche. ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso, para la fashionista, que viene con un lindo vestido, de color amarillo verde y dulzura blanca. El fuerte aplauso, que se escuche, para la fashionista. ¡Eso! Ahora le damos a mi amiga La siguiente Con un vestido muy hermoso Y un fuerte aplauso Muy bonito el color Rosita Un diseño Muy bonito Para los niños Un fuerte aplauso Por favor Ahora le damos a mi amiga La siguiente Con un vestido muy especial A la cual le damos Un fuerte aplauso Muy bien Ahora le damos La bienvenida La siguiente Paso de vista Que también viene Con un diseño Muy hermoso Así que le damos la bienvenida Le damos un fuerte aplauso Eso Un vestido muy bonito De color También profunda Un diseño Escribido Y se damos Para esto Ahora le queremos Dar la bienvenida A la siguiente fashionista Que también viene Con un atuendo Muy hermoso De color Rojo Y la naranja Le pedimos un fuerte aplauso Para esta fashionista Que viene con estilo esta noche Que se escuchen ¡Puede un fuerte aplauso! A la siguiente appazo Ahora que llega La siguiente fashionista nos van a dar un vestido muy bonito de color azul, un diseño muy hermoso. Y para la banda de la Biotelina le damos también un fuerte aplauso de Jesús. ¡Muy bien! Continúa el estilo del fashion del Fabio Show con estas pequeñas, rasborduras y modelos de los grandes diseñadores aquí en Tarifas en la voz de esta noche en el video musical de No Hacer Tapestidas. Le damos un fuerte aplauso a esta fashionista también. ¡Que se escuche! Y aquí le damos otra bienvenida a esta fashionista. Con una vestimenta muy bonita, un diseño muy hermoso, de color verde, blanco y bonita franja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buen aplauso para la fashionista. ¡Eso! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!